continuamos con resident evil 4 randomize lo dejamos para aquí llegamos a la isla que en teoría es una de las partes medio finales del juego no voy a decir final porque a mí esta parte se me hizo densa en su día pero bueno vamos a continuar en el episodio anterior os recuerdo que lo tenéis subido en el canal y tal nos quedamos sin munición en una parte del juego se nos hizo muy duro pero por suerte la siguiente parte en vez de salir enemigos nos salieron un montón de pollos vale en vez de salir enemigos nos exponearon pollos lo cual fue fantástico porque claro esos pollos no nos hacían nada entonces podríamos estar farmeando munición en esa parte sin ningún tipo de problema así que recomendadísima esta serie para ver ha sonado a esli por ahí hao vale se la lleva un rando esta parte me daban medio igual no hostias igual no tanto vienen con lanzatepos tú comandarán los enemigos esto de vida bueno va bien aquí nos venía el tío de la metralleta en el original pero aquí es un poco a la virule ese no lleva nada no me dispares perro por suerte se habrá matado no igual no es que tiene mucha vida bueno el tema de los daños es una cosa al estar randomizado pues no sabe si un enemigo normal va a tener 80.000 de vida o va a aguantar dos tiros que ya nos pasó en la parte esa de las minas que me dio muchísimo asco por cierto ya lo admito lo reconozco que no fue mi parte favorita de este randomizer vale tenemos el láser había que hacer como una unión ahí tipo puzle de celda con el escudo espejo pero sin el escudo me han matado no pero casi no tenemos muchas curaciones he disparado ahí por disparar no por tener algo claro maldito sea bueno por lo menos las patadas hacen efecto los petardos esos quita mucho cabrones pinche dinamita culera venga va let's do it mira esto lian tiene un rayo triple vale esa es por suerte no nos spawnea el boss el man ese de la ametralladora que vimos en la parte de los dos gigantes que había que echar a la lava os acordáis que en vez de spawnear a un gigante spawneó a ese man y nos quitó muchísima vida y ahora estamos en las mismas no tenemos curaciones ah aquí nos tiraban una piedra si no estoy mal cartucho de escopeta la escopeta que insisto no pega una mierda tiene una potencia de 5 pero ya sabéis que todo es randomizer incluso el daño que me ha hecho ese lanza pepos hay que pagar un salto donde estaban los enemigos no? por donde venían ellos que eso era saliendo por aquí y por acá cogerlo que me persigan que me persigan quítense hijos de putz bueno menos coger vale se nota que tienen menos vida estos es que en la mina ostras era como demasiado exagerado vale es por aquí seguramente no aquí estoy encerrado vale tienen poca vida me gusta igual son enemigos del principio del juego o algo así porque de tres tiros mueren lo cual me gusta no me bloques el paso que no puedo pasar entonces Gil que no piensas vale esto de poder ir a pistola por aquí es un gustazo por aquí es de donde vengo madre mía que lío mucho enemigo va a venir no? madre mía me he cargado a tres a pura pistola esta ciudad vale era por aquí todo el racho y aquí había un buhonero esa es welcome crack eh un arma nueva pero uno con dos de potencia no me interesa black tile no es la pistola que tengo ah bueno nos venden lanzacohetes para el boss igual me ahorro los dineros mezcla ostras veinte mil no me interesa la que tenemos en la castigadora potencia muy poca pero yo pensaba que la broken butterfly era una pistola normal esto hay que potenciarlo obligatoriamente hostia todo lo que hay aquí no? y es la puntería como no veo el puntero a veces pues pasa esto que no es un puntero estático cuando está disparando no le ves entonces a la que lo giras un poco ya cagaste pues no cojas tanto crack vale estamos en la pato fea bestosa vale estamos en la pato fea bestosa no y es que puto susto chaval que hace el krauser aquí ah claro es randomizer y son varios me hago caca encima eh ¿cuántos krauser hay? por dios y el otro me lo he cargado no sé que te acorralen dos krauser en un pasillo no es agradable bueno, por suerte el juego entiende que ha gastado un montón de munición de escopeta y me da eso estaba ahí carne con gusanos que ricos vale, uno es el que estaría ahí ¿y el otro? si, Leon, help no me jodas ¿cuántos krauser hay? no puedo disparar por dios krauserlandia, ¿no? lo llamaban voy a tirar una de estas a ver si hace algo me mataron que cabrones de mierda putos krauser ¿quién me ayuda a mí? contra estos tíos vale, ahí he tirado una granada voy a tirar más de esto estoy dando a todos los botones ¿qué es aquí? ¿explotas? haz lo tuyo me muero aquí a pirarme el desayuno con huevo este es inmortal o que vale, por fin ahora no tengo munición de esto que bien, ¿no? bienvenidos a los Randmiser su puta vieja no me jodas putos Krauser de mierda me están pintando la cara dios nada, si no me da uno me da el otro de esto ya no queda munición dios mío me destruyen esto es surrealista no me dejas esquivar nada, no se puede me como tremendo no veo no veo vale, uno menos vale, uno menos por lo menos se pira habrá merecido la pena matar a este tonto bueno, a estos no parece pero bueno estas cosas es lo que pasa un Randmiser que puedo comprar hombre, igual granadas me hacen falta creo que voy a comprar ya esta que tenemos un montón de de munición munición de esto fuera no me digas aquí va a aparecer Krauser también use the kill como que dos balas de esto me cago en todo hay que cambiar aunque sea pistola mierda tengo el culo apretado ahora mismo porque está la zona del juego que más asco me da con los enemigos esos de pinchos no debería guardar aquí pero bueno igual por aquí todavía no es es que no me seño los caminos gente estoy full que me cago me cago encima una incendiaria aquí debería haber enemigos pero si no los veo es porque no están van a estar aquí ese es el cabrón vale esto era como los pokémon no era el rojo era el rojo y encima es vanila hijoputa y no tengo la mirilla para esta mierda nos nos piramos si no lo intentamos por lo menos no se si abren puertas creo que si hostias es el boss de de la cabaña del pueblo que os parece muy equilibrado no esta zona pistola no se va a morir vamos a probar con esto está muerto habrá más no osea lo escucho mirale el cabronazo se ha muerto no vale ahora si que puto cringe 5 balas de eso que me vienen bien de hecho debería cambiar hostias ya empezamos esto debería reventarle ahí ahí le he pegado en la pata venga va krauser me destruye igual dios que intensa está la rana ahora mismo bueno el rifle revienta vale me cambian de color la tarjeta por lo que sea y eso es para pillar aquí pillamos la mirilla la mirilla del rifle especial no sé si es vanilla esto creo que no o no me jodas otro krauser ah bueno que ya nos lo hemos cargado eso está guay vale pues vamos con el rifle a otro lado joder anda que me dan munición munición de escopeta lo que necesito que está vacía totalmente debería gastarme dos cuartos y y aumentar la capacidad de balas de la striker para así recargar la munición por lo menos tener un cartucho otra vez el krauser no por favor es que le escucho al cabrón me cago encima hostias claro aquí se tiraría de escopeta pero mierda ahí viene vale munición del buscaminas me gusta claro primero hay que salvar a Ashley que está a saber dónde aquí no se encerraban y aparecía un montón de enemigos me cago encima ay dios escucho los pasitos esos que eran golpes de Ashley pero los escucho y me pienso que sea el krauser otra vez la madre que lo puto parió tarjeta de exceso no me vale la que tengo ah bueno un bonito cepo los cepos también cuentan como enemigos aleatorios escucho como una motosierra son putos aliens drones que diga a ver para esto imagino que es mejor la pistola y te deja de leches es que no veo el puntero macho ese es el problema cuando tú lo estás moviendo así rápido bueno rápido a la velocidad que va mientras dispara no ves vale escucho algo puto krauser hijo de puta mira me tienes hasta el papo y tiene la llave bueno ahí te va un buen golpe cabrón ahora ya no eres tan fuerte ¿no? he tenido que comprar este arma solo para esto y seguramente para el boss final es que menudo despropósito meterte aquí todos los krausers ostras no me dispares me he hecho caca es aquí donde estaba Ashley vale hello Ashley vale la rescatamos y munición pero bueno Ashley como no me has dado todo esto antes un avión de papel de Aida Wong voy a mirar el mapa porque no tengo claro ahora por donde es vale por aquí si no estoy mal a ver hay gallinas me he hecho caca de la gallina si soy no esto ya es otra cosa podré con la pistola así facilísimo dardos explosivos oh fuck estoy full focus eh bueno por lo menos son debiluchos a ver ya puedo recargar estos eran dos balas nada más y esto una ah no tenía más de una bueno me sirve y esto ya no tengo más balas la pistola vale por aquí se tiran esta parte hostias oye Ashley me la van a matar cuánta vida tiene esto ah vale ya se ha muerto lo que pasa es que se queda un poco estático y desaparece what thing diría que Ashley debería esconderse aquí por lo menos hasta que me cargue a lo que haya por aquí sal hombre esto de hierro no sé yo si lo podrían empujar de verdad si fuera de madera bueno y aún así pesaría un huevo se escucha otro vos por donde por detrás así con la pistola puedo pegar un tiro allí y si que vale muertísimo he gastado hasta la última bala pero worth it pues nada pistola afuera ya no nos sirve vale el último golpe y ya nos podemos pirar de aquí por aquí podría farmear un poquito de munición no con estos man vale nos piramos que si no vamos a estar aquí tres horas no tenemos no tenemos más munición de esto que bien aquí que hay había armarios no hay cosas bueno esto lo combino con esto y ya está dos uno go y esto donde nos lleva ostras esta parte daba muchísimo asco y yo juraría que ya la hicimos pero parece ser que no no había como unas escaleras a los laterales y un botón que dar una verdad bueno mueren de un toque no si nos van a dar munición pues bienvenidos munición y dineros ahí está munición de pistola bueno mueren de un tiro o sea que ni tan mal ah nos vienen por delante no ahora vale y aquí se acababa el episodio esta parte igual la cinemática la dejo porque estaba guay lo mismo que hice en el Resident Evil 1 HD que dejé las últimas cinemáticas porque eran las interesantes pues esta es interesante el oro de lata lo encontré estaba en España todo el rato no voy a vender una mierda entonces es tontería guardar ahí en el oro no voy a vender a la no voy a vender Evil Ashley Hostia perros parece ser que quieren escopeta es que munición de magnum esta cinemática era una mierda con los quick time events estos deja la cinemática y ya está te obliga a estar atento y eso es una mierda porque son espadas y son cuchillos tienes que involucrarse solo por eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No se puede skitear no se puede skitear esto luego lo copiaron en la película esa de... Mila Javobits más time quit event estos esa es oh no este es el trono de Tekken 5 tremenda refe es gracioso porque te pone no hay tiempo para descansar entonces ¿por qué te sientas? ah el... ostras no está random debería salir un perrito o algo así no debería usar esto no para estas cosas mejor la pistola me ha quitado media vida de una hostia este tío era inmortal ¿no? vale ¿dónde está la puerta? por el otro lado esto era confuso su puta madre ahora digi evoluciona ahora digi evoluciona ahora ¿cómo sería esto? No hay un botón Ah, por aquí El botón estaría acá, ¿no? Como sudo del bicho El pobrecito estará tomareado Bueno, me dan 28 segundos Hostias, igual a mí me pasaba No pasa nada, soy inmortal Por aquí Qué casualidad que te ponen ahí un gancho Para que saltes Hasta luego, crack Bueno, ese era Vanilla, por así decir A ver cómo cambio De objeto que quiero pillar Bueno, fácil Esto lo descarto Oye, ¿cómo cojo la munición de escopeta? ¿Ahora en serio? Ah, que vuelve Bueno Voy a tener que quemar un poquito Lo menos es lo que hay que hacer Esto es muy como el cocodrilo Del Resident 2, ¿no? Tenías que ir disparándole con Con los barriles Os recuerdo que tenemos el Magno De hecho lo voy a usar Esa es El Magno no está cheto Tiene más potencia Que el original, creo Bueno, ¿esto de qué se trataba? ¿Por dónde va a salir? Salía por el suelo también, ¿no? Y si es que yo Sí, se metía en el suelo Eso me acuerdo yo Y luego, ¿qué hacía? Ah, igual había que encerrarle ahí Ahí ha gastado balas de más De hecho, debería usar el rifle Mejor que esto Esa es Tenía bastante vida Vale, 50.000 Messi No sé si es por aquí abajo Ahora mismo Imagino que sí, ¿no? No Y aquí que había Vale, eso es para la Esta del gato, ¿no? Faltaría una 5.000 O sea, no hay buhonero aquí Hay esta mierda Para que te explote en la boca Pues nada Pues nada, yo creo que lo voy a dejar por aquí Y ya continuaremos mañana Que ya queda poca serie Queda Krauser Una zona donde había mucho tiroteo Que tampoco me gustaba Y poco más Así que hasta la próxima Krax Chau